Tengo miedo que lo lleven lejos, decía yo, rueguen que no. No, si va a ser, si va a ser, puede ser porque tiene condiciones, tiene capacidad y qué sé yo, no, pero yo no quiero que me lo lleven lejos, decía yo. O sea que usted en algún punto no quería que sea huido. No quería. Después últimamente decía que sea lo que Dios quiera porque yo sé que ellos deben obediencia. Así que después digo yo, con tal que no lo lleven lejos, pero jamás pensé que iba a ser de Tucumán. Y tenía nueve añitos cuando él dijo, quiero ser sacerdote. Nueve años. Muy buena, sí. Y iba acá al colegio Nuestra Señora de Luján y viene un día y dice, papi, le dice al padre, el padre Arbó quiere hablar con vos. Y vino el padre Arbó. Y bueno, conversaba de todo, estábamos en el comedor, porque yo tenía la máquina allá en el comedor. Y estuvo toda la tarde. Y cuando se paró para irse, dice, y van a mandar al chico al seminario. Y yo me puse a llorar. Digo, es chiquito. Sí, pero él dice que quiere ser sacerdote, quiere ir al seminario. Y si llega algún día a ser cura, no vas a poder cerrar la boca. La sonrisa de oreja a oreja. Cuando, orgullosa te vas a sentir cuando digan, ahí va la mamá del padre Carlito. Se ha cumplido al pie de la letra lo que ha dicho el padre Arbó. Se ha colgado ahí, lo voy a regalar. Al pie de la letra. Cuando lo nombraron un párroco de la Merced, yo le decía, padre, tenés que ponerte, comprate un traje. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice. Y el padre Arbó lo retaba también porque no se ponía el clérriman. Le decía, a ver si te pone la chapita. Le decía, ay, padre, el hábito no hace al monje. Esta noche lo va a ver Carlito. ¿Qué le dice? Que lo quiero mucho y que me siento muy orgullosa de él. Te quiero mucho, hijo. Le da una gran alegría. No pensaba que iba a llegar este momento. Le da una gran alegría. Le da una gran alegría. Le da una gran alegría. Gracias.